¡Suscríbete al canal! El cine te aporta, como diría mi madre, categoría. Yo por hacer teatro nunca me han recibido con una alfombra roja y por hacer cine, sí. Entonces la televisión lo que te aporta, por favor, es sin duda alguna el ser famosa y conocida. Famosa, conocida. Y el teatro aporta la maravillada del teatro. ¿Y si te tuvieras que quedar con alguno de los tres, así de cara al futuro? Si dijeras, de cara al futuro me quedo con el teatro. Es que es chulo el teatro, además que están ahí y sobre todo que ves que la gente dice, por favor, póngame una entrada, están pagando para verte. Y eso es como, ¿en serio? No me lo puedo creer, eso es muy chulo. Y bueno, y como persona que haces televisión, ¿qué tipo de televisión ves como espectadora? Mira, hubo muchos años que vi mucha televisión basura porque me encantaba. De hecho, me encanta todavía. Y luego, los famosos, como ya son amigos míos algunos, pues ya sus cotilleos como que también pierden un poco de valor, ¿sabes? Y luego la televisión, que también me gusta, son los documentales. De animales no, pero documentales. Me gustan mucho las cosas de ver. ¡Suscríbete al canal!